Primero para el oyente que está escuchando, ¿cómo surgió la idea de dar a conocer este dibujo, homenaje a los bomberos o a los queridos brigadistas? Bueno, este dibujo surge como un reconocimiento de la labor de los brigadistas en estos días que estamos viviendo en nuestra zona, que es de público conocimiento, los incendios y demás, y coincidiendo que es una tarea tan riesgosa y que muchas veces no se le da el valor ni el lugar que merece, es que se me ocurre hacer este dibujo. Este dibujo está prácticamente dedicado a los brigadistas de la Brigada Chucao de Trevely, en los que tengo amigos y conocidos, y en los cuales una vez vi uno de mis dibujos también a brigadistas, y me recriminó, entre comillas, que lo había pintado en una camisa amarilla que pertenecía al Plan Nacional. Entonces este dibujo ya es más particular, el color de las camisas son aranjas que representan los brigadistas de Chubut, así que fue un poco ese reconocimiento y una deuda que había quedado pendiente en esa ocasión. Y a veces el artista no tiene, es su herramienta natural, su herramienta primaria que es por la cual se expresa, dice, mi homenaje va a salir de mi herramienta natural. Exactamente, sí, los artistas, yo me considero un artista, y es la forma de expresarnos, de decir cosas, de por ahí manifestar broncas, enojos, alegrías. Vi algunas broncas también ahí entre los. Sí, 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 es un poco eso, lo que nosotros, creo que todos los artistas hacen eso a través de sus obras. Totalmente. Para los oyentes que están escuchando en este momento, le comunicamos que vivís en Trevely, obviamente, estás allá viviendo, desempeñando tu actividad también, pero lo charlábamos fuera del micrófono, y lo que me sorprende, lo que me atrae también, algo que es un vínculo que tenemos los que somos más o menos de nuestra generación, que hay ahí una influencia o hay un aire de aquellos cómics, de aquellas revistas que leíamos cuando éramos chicos, que recolectábamos, que comprábamos, que intercambiábamos por ahí. Está la influencia esa ahí, ¿no? Sí, totalmente. La influencia, como hablábamos recién, viene de revistas que uno, en la juventud o en la infancia, leyó, compartía con los amigos, como un paturucito, un condorito, me gustaba mucho a Fanancio, Capitúa. Con la buenita tapando los ojos. De hecho, tengo un personaje yo, que todavía no le he dado mucha continuidad, que es un personaje de Trevely, que tiene influencias en ese personaje. ¡Ah, qué grande! ¡Qué bueno! Pero sí, las influencias vienen de esa época, y hasta el día de hoy yo tengo cómics en mi casa y los leo continuamente. No sé si te da la sensación, o te ha parecido a veces que durante mucho tiempo, cierto sector de, entre comillas, la elite cultural o la elite artística, consideró a esos dibujantes de Patruzú, ya sea Condorito, etcétera, etcétera, como un arte menor. Y creo que en los últimos tiempos se los está recatando como artistas de la hostia, ¿no? Dibujantes impresionantes. Sí, yo creo que mucho de eso pasó en la historia de nuestro país. Muchos artistas como, no sé, un nombre alguno, como Kino, en Mafalda, que esos dibujos generalmente no los miraban la clase más pudiente, la clase más de la oligarquía. Era más de la clase obrera, por decirlo así. Representaba las situaciones de la vida del obrero, de la clase media, del laburante. Y estaba dedicado prácticamente para ellos. Al trabajador, ¿no? Sí, al trabajador. Exactamente. Hagamos un repaso de aquellos artistas, como si fuera que volvemos a la niñez o a la adolescencia, ¿no? ¿Nombraste artistas o revistas? A Francio, Patruzú, yo nombré Condorito, que es chilena, obviamente, ¿no? Sí, Condorito es chileno, Pepo es el artista, el creador. Es tremendo, para mí es tremendo. Sí, Condorito. Bueno, a mí me gusta mucho también Mafalda, Mafalda es un clásico. Sí, y engloba todo, ¿no? Sí. Una reflexión constante también. Sí, Mafalda. Hay otro personaje que hace poquito conseguí una revista en Buenos Aires, que se llama Don Nicolás, que no sé si lo... No lo tengo, che. No lo tenés. Es un personaje italiano. Se desarrolla en la boca, justamente lo que estábamos hablando. Y tiene tendencias sobre todo lo que pasa en la boca, y él es descendiente italiano. Entonces tiene un poco de ver con esto que hablábamos recién. Don Nicolás, Paturucito, Afanancio, yo tengo alguna... Bueno, tengo el Eternauta, que es un clásico, ¿no? Ese es una genialidad. Sí. Que creo que está entre las Biblias también de los dibujantes y guionistas también, ¿no? Exactamente. Y también tengo bibliografía o revistas de... Recién lo hablábamos fuera del aire, de Chingolo Casaya. Chingolo Casaya. Chingolo Casaya, que dicho sea de paso, le mando un saludo, porque está acá en Bariloche, está cerquita. Y tuve la oportunidad de estar en su casa, ver cómo dibujaba sus obras, y es un maestro. ¿Qué era? Un maestro de Chingolo Casaya con sus personajes, el Cabo Sabino. Bueno, y así tanto, ¿no? Para todos los que están escuchando FM 88.7 y también AM 560, me gustaría que, si están cerca de alguna red social, si en este momento están cerca de alguna red social, que por favor se meten y buscan a Pochi, con Y, ¿no? Una página para que puedan compartir ahí y disfrutar las obras. Vamos hacia atrás en el tiempo. Pochi, como dibujante, como ilustrador. Vos dibujante, ya te etiqueté dibujante, así, ¿eh? Está bien. ¿Cuándo son los primeros pasos en esta tarea? Y los primeros pasos fueron dibujando para la escuela, prácticamente, cuando tenés algún tipo de tarea, algún tipo de trabajo práctico. Yo ahora sigo estudiando, estoy haciendo una licenciatura, y en donde puedo meto un bocadito de mi dibujo y mi trabajo. Justamente ahora estoy haciendo una línea del tiempo de lo que es la teoría de la comunicación. ¿Qué era? Y hice un dibujo que menciona lo que es la teoría de, se le llamó la aguja hipodérmica, que tiene que ver con la época... Maravilloso, maravilloso. Entonces ahí ya tengo un dibujo. Hay un compromiso social y político en alguno de tus dibujos, lo vi muy fuerte, me agrada enormemente. Sí, sí, compromiso, más que nada a nivel mundial, a nivel nacional igual, pero tiene mucho que ver con eso también. Excelente. ¿Cuándo me decías, no, de ahí de los primeros pasos en la escuela, con los talleres? En la escuela, dibujando. Yo calculo que si la profesora de manualidades, como decíamos en alguno de esos, te decía, dibujen un patito dando vueltas en la laguna, por ahí atrás el patito también le mandabas algún firulete extra. Y ahora que lo mencionás, tengo un profesor que todavía está en la actividad educativa que se llama Pablo Moduño. Sí, sí. Pablo Moduño, bueno, en esa época tenía una materia que se llamaba estética. Y si bien a mí me gustaba dibujar y cada tanto dibujaba, pero no lo llevé tanto a la práctica desde otro rol. Bueno, Pablo Moduño nos inculcó a los alumnos a hacer una copia de una determinada obra de arte, salga como salga. Así que desde ese momento también tuvo mucho que ver la influencia de este profesor, Pablo Moduño, que nos inculcó el arte, el dibujo. Realizó una presentación en el Melipal el año pasado, ¿no? Exactamente. Sí, no recuerdo bien el nombre, pero estuvo horrible. Pero bueno, todo tiene que ver con la escuela, mis compañeros que generalmente dibujaban una caricatura o un compañero y se prestaban para la risa y seguían, dibujaban, mirá, dibujá este. Y te dan, como que te motivan para seguir, ¿no? A mí me llama la atención esa herramienta que tienen ustedes para descubrir cuando hacen una caricatura que van a darle... O sea, lo que miramos todos, el rostro de cada uno de nosotros, puede pasar desapercibida en muchas cosas. Pero un dibujante me dijo una vez, un caricaturista, dice, hay una semblanza de la psiquis que se refleja a veces en el rostro. Y ustedes encuentran ese punto, esos dos o tres puntos, que son básicamente el eje central de ese rostro, ¿no? Por el cual se mueven los pensamientos, a veces las emociones de aquel que retratan o caricaturizan. Exacto, sí. Tienen un tercer ojo ustedes para ver. Sí, o una situación también. Una situación. Un movimiento, un gesto. Un gesto, sí, sí. Hace mucho tiempo que dibujás, hace mucho tiempo que haces estos maravillosos trabajos, pero hubo un momento, quiero que nos cuentes a todos, que dijiste, voy a empezar a sociabilizarlo más a través de las redes o a través de los medios de comunicación. ¿Cuándo fue? ¿Y por qué? Bueno, creo que tiene que ver un poco también con todo esto que estamos viviendo, que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo te lo contaba recién, yo hacía un dibujo en una hoja en blanco y lo dejaba por ahí, lo rompía, lo perdía. Hoy los archivo y los escaneo. Hoy los archivo y los escaneo. Guárdalos todos, por favor, que van a valer mucho. Hoy los archivo, los escaneo y bueno, y los comparto porque, qué sé yo, esa es la forma también de demostrar el trabajo que uno hace. Pasa que justamente uno piensa a veces que su trabajo lo puede hacer cualquiera o no tiene importancia. Dame diez años que no te hago ni la línea de arriba esta de acá. Bueno, eso yo lo concebí hace poco, ¿no? Hace mucho. Entonces yo dibujaba como dibujar cualquier cosa. Me parecía que todo el mundo lo podía hacer. Y así pasan muchas cosas. A veces muchos tenemos distintas cualidades o talentos que pensamos que no son importantes o que pasan, ¿no? Es más, yo creo que voy a morir sin encontrar el talento, ¿eh? Eso va a ser seguro. No, ahí lo tenés. Tengo una pregunta, por ahí puede ser incómoda para algunos artistas, es incómodo, puede ser incómodo, pero para otros no. Bueno, ¿pensás que esto puede ser también parte, que se puede sumar a un complemento de vida, como laburar para algún medio de comunicación, hacer un medio de comunicación, o ha pedido caricaturas para eventos, etcétera? ¿Te gustaría estar en tus planes? Yo creo que la finalidad del artista es eso, dar a conocer, y si tiene una retribución económica, mejor todavía, ¿no? El arte o los dibujos o cualquier cosa no tiene precio, no tiene un costo monetario, a menos que lo pongan por una obra de arte o demás, pero yo creo que todo lo que un artista desea en su ciclo de vida es poder vivir de lo que le gusta. Y si te pagan por dibujar, mejor todavía. O sea que sí, siempre está la posibilidad. ¿Poche, qué estás estudiando? Estoy terminando la licenciatura en Administración Pública, que no tiene nada que ver tampoco con el rubro que... ¿Quién sabe si en algún momento alguna unión hay en alguna historieta, no? Sí, 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 yo creo que todo tiene que ver con todo. No te pregunto exclusivamente, podríamos charlar de la Administración Pública en otro momento, pero ¿tenés algún sueño en particular con estos trabajos que estás realizando? Que digas, bueno, ¿de aquí en más me gustaría alguna publicación? Bueno, algo muy lindo que me pasó en estos días fue que un dibujo se haya publicado en un diario, ¿no? Justamente que hablábamos, ¿no? Que hablábamos, exactamente. Esa es la primera vez que un dibujo que he hecho yo se ha publicado en un diario y que lo ha visto mucha gente. Y eso es reconfortante, creo. Pasa por ese lado. Y, bueno, seguir, seguir. Pero a la gente le gustó. En una oportunidad hice un dibujo que también, a ver si lo tengo acá, que es de... Relacionado con el tema de la globalización y me lo pidieron en una escuela para como objeto de estudio. Se trataba sobre, bueno, el Tío Sam. Acá lo tengo. A ver, vamos a ver. El Tío Sam que fue sobre una cumbre iberoamericana donde Estados Unidos manifiesta a los países del Tercer Mundo, por decirlo así, que son una amenaza a nivel armamentístico. ¡Qué bueno que está! Y, bueno, se me ocurrió ese dibujo y me lo pidieron, justamente. Tremendo. Pero, más que nada, es eso. A ver, ¿qué genera en el otro por ahí un dibujo que uno puede llegar a hacer? Pochi, para ir finalizando y agradecerte aquí la visita a Radio Nacional, creo que es un servicio también y una obligación para nosotros, los comunicadores, dar a conocer a aquellas personas que nos brindan su arte y, aparte, van generando identidad, ¿no? Porque ya tenés personajes que van saliendo del lugar donde estamos. Me gustaría que le reiteres la invitación a los oyentes de la radio pública. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales. Y si en algún momento hay alguien que está pensando en, mirá, me gustaría tener un dibujo para mi local comercial, me gustaría para algún evento, para mi familia, hacer un retrato de mi familia, ¿cómo se pueden comunicar con vos? Bueno, los dibujos que yo hago los publico en una página en Facebook que se llama Pochi, los pueden encontrar ahí, y después pueden contactarme por esa vía y, bueno, ahí podemos ver qué tipo de trabajo llegar a hacer. Pregunta. ¿Autodidacta? ¿Empezaste solo, te fuiste solo o estudiaste con alguien? No, empecé solo. ¿Por qué la vida no la da tan poco con nosotros? Sí, sí, sí. Si hay algo que por ahí lamenta es por haber tenido algún tipo de formación artística, pero bueno, creo que a veces este tipo de talento es natural más que académico, por decirlo acá. Qué grande, grande. La verdad, te felicito y nos llena de orgullo aquí en la Patagonia que sigan apareciendo. Vos ya sabes mucho, ¿no? Pero para mí es una sorpresa, o fue una sorpresa, y te agradezco el trabajo que estás realizando porque es maravilloso, y ojalá, ojalá pronto, ya sean Reveil, que él haya una muestra de tus trabajos. Creo que pronto tiene que estar, ¿eh? Bueno, dentro de las cuestiones que vos me decías, qué es lo que yo anhelo a futuro, es justamente eso también. Lo fui guardando y los conservo para el día de mañana hacer una muestra. Que se apuren en Trevelin porque si no te lo hacemos acá, ¿eh? Es la gana, bueno. Gracias, Fochi. No, gracias a vos, gracias por la invitación. Estuvimos charlas...